...y le dan otra cosa, lo reyaza Brabant, y le dan otra cosa. El artista Juan de Dios Ventura Soriano, popularmente conocido como el caballo mayor, fue un destacado merenguero dominicano que nació el 8 de marzo de 1940 en Santo Domingo. Desde muy temprana edad, añoró convertirse en el mejor arquitecto del país, sin llegar a imaginarse que los pocos ingresos económicos que le rodeaban le iban a impedir ingresar a la universidad. Más tarde, decide inscribirse en el Instituto Comercial Ersinia Chevelier, en donde hace un secretariado comercial consistente en mecanografía, taquigrafía, contabilidad y archivo. O sea, una carrera que fue muy corta, la cual le permitiría más tarde integrarse en el mercado laboral y poder producir dinero para luego iniciar sus estudios universitarios. Pero el destino no quiso darle lo que tanto añoraba, que era ingresar a la universidad. En el instituto antes mencionado, se realizaban actividades culturales, donde Ventura participó con el fin solamente de agradar a las chicas, fingiendo ser cantante, bailarín, declamador y animador. Pero como éste se resistía, sus amigos lo llevaron engañado a la voz de la alegría. Como se sintió retado por ellos, decide ensayar para cantar y obtiene el primer lugar un jueves 2 de junio del 1956. Desde ese importante acontecimiento, ya han pasado más de 54 años. Johnny Ventura llegó a realizar cursos de canto y música en la Escuela de la Voz Dominicana, en la empresa radiotelevisiva, donde la Escuela de Locutores recibía el nombre de Héctor Díaz, quien salió como profesional del micrófono. A tanto que su vida artística ha pasado por varios países del mundo, como lo fue Haití, Aruba, Puerto Rico, Canadá, Jamaica, Venezuela, Curacao, Panamá, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Costa Rica, entre otros países. En los años 70 comenzó su carrera estudiando música y locución, con becas que se había ganado en varios concursos musicales. Se le fue apodado con el nombre artístico Johnny Ventura, para evitar confusión con el piloto antitrujillista Juan de Dios Ventura Simó, quien participó en el movimiento 14 de junio en Constanza. En 1964, Johnny Ventura creó su propia orquesta musical, llamada El Combo Show, por instancias del cubano Ángel Guinea, siendo una de las partes más importantes en la música popular dominicana. La vida es ese periodo de tiempo que todos, todos quisiéramos que fuera eterno. Lamentablemente, y en este caso, insisto en que lamentablemente, no siempre es así. El Combo Show fue premiado en nueve ocasiones por la revista norteamericana Record World como el mejor combo del año. Dicha revista era del área latina y la conducía el destacado periodista Tomás Fondora. A Johnny Ventura le fueron otorgado, en diferentes entidades públicas y privadas del mundo, más de 4.800 placas y reconocimientos. En la calle 8 de Miami, del 1987, Johnny Ventura fue el rey. Durante los carnavales de Barranquilla ganó cuatro congos de oro. Fue el primer artista dominicano en obtener la deseada antorcha de plata, que otorga el grito popular del público, asistente al Festival de Viñas del Mar en Chile. En el 2000 fue galardonado por el Congreso Dominicano como el merenguero del siglo. El Caballo Mayor realizó una discografía compuesta de 105 producciones discográficas, lo que lo hizo ser el artista dominicano más prolífero en el sentido de la palabra. También sus grabaciones han sido premiadas por su gran trayectoria musical, donde fueron otorgados 28 discos de oro, dos de platino. En el 2004, un Grammy Latino a la excelencia por su trayectoria del 2006. Se acabó la fiesta ya, el vecino está borracho, si sale cierra la puerta, el vecino está borracho. En República Dominicana, el Caballo Mayor llegó a recibir el premio a la excelencia y más alto galardón que otorga la Asociación de Cronistas de Arte, El Soberano. De igual manera, en Nueva York, fue premiado por la AC. A sus 81 años de edad, falleció sorpresivamente de un infarto en la Clínica Unión Médica de Santiago. Ventura fue un popular en las décadas 60, 70 y 80 en la República Dominicana. El país está de luto, pierde a uno de sus grandes. Descansa en paz, Caballo Mayor, nuestro inolvidable Johnny Ventura. Descansa en paz, Caballo Mayor, nuestro en la República Dominicana.